Bueno, esas cosas también, esos detalles también ustedes deben tener Cosas que les molestan mucho que haga el otro Que saben que va a ser, ¿viste? Muy de la convivencia Ya sabemos que hace cada uno Y ya está, es como lo asumimos Si no se solucionó hasta ahora, ya está No se va a solucionar, jamás ¿Tienen algún ejemplo que se acuerden entre ustedes o ya que están acá? O ya que está todo hablado y ya que se sabe Uy, es lindo que uno diga del otro No, ponele, cosas que pueden suceder Él consume mucho hielo ¿Hielo? Entonces, claro ¿Hielo solo? ¿Hielo solo? No, hielo solo también, hielo en toda su forma ¿Hielo solo así bien con masticar hielo? Entonces, sí No, no, me compré una máquina de hielo No, no está Entonces, a veces donde está él siempre está todo mojado ¿Viste? A veces tiene Ah, claro Los vasos manejando una buriola Te echo un poco las pelotas, pero ¿Sabes que tiene un nombre? Tiene un nombre la adicción al hielo No es joda, ¿eh? Ya te lo busco Había escuchado un caso de una persona que tenía una problemita de masticar hielo No puedo pitarlo, agarro esto y lo lleno así de hielo Adentro puedo tirar cualquier cosa, pero el hielo tiene que estar Igual, a los efectos de coctelería está bien Están mojados Llenar el vaso de hielo genera que se diluya menos Exactamente Genera menos dilución, así que está perfecto ¿Es verdad eso? Sí, sí, por supuesto Aumenta la superficie de contacto y hay menos dilución Así que apoyo Este momento, Anu, para decidir Bueno, de todo Primero que... De todo De todo De todo Y pesaba Yo fui suave igual Yo fui suave Fíjate si querés jugar Guido es como... No Yo ya sé cuando está bloqueado Bloqueado Que está bloqueado O sea, no Ese día no se puede hablar de nada Ah Entonces todos los temas Se evitan todos Ah, pensé que decías en un lugar creativo Es como bloqueado, bloqueado Es bloqueado tipo... No, bloqueado Yo soy muy pacífico Pero es verdad que cuando me cruzo Me cruzo fuerte ¿Y te cruzas random o hay cosas que te hacen cruzar? Yo ya lo veo en el escenario Como está Ah Puede ser que a veces tenés como un interruptor Que no entendés muy bien Que una cosita chiquita Se tuqui Y cambiaste el track Ah, mira ¿Los presentaron ustedes? Sí, sí, sí Es el meme de Spiderman Es la cuarta de la cuarta serie Bueno, pero la vi venir y la presentí No hay una forma No hay una explicación concreta No Pero pasa Igual que difícil mantener el rol en el escenario Porque en el escenario O sea, más allá de que vos te des cuenta Porque lo conocés muy bien De que está cruzado El público no se puede dar cuenta El público tiene que ver el show O sea, tiene que... Sí, no No terminé O sí, no sé Concierto no terminé así No terminé siendo afectado por eso Claro Pero sí Ya veo el cuerpo ¿Me entendés? Ya ves la forma Y ya te das cuenta Uf Y cómo está ¿Y eso cómo lo llevas? ¿Cómo haces para ponerte en ese lugar de Bueno, tengo que entretenerlos a todos ustedes Cuando estás del orto? No, no Yo siempre en sinceridad Si estoy del orto Estoy del orto Y lo hago saber No pasa nada El fan que te conoce lo sabe Claro Y calculo que va a valorar Igual se me pasa rápido No es tan excelente No hay forma que me saque del mood De estar disfrutando ese momento Claro Eso, el poder de... No me cruzo tanto en los conciertos Yo me cruzo con otras cosas Por ejemplo Ya me estoy cruzando Se está por cruzar Las entrevistas me rompen los huevos No, no Pero si tú puedes ser el que tenga De ser el peor carácter Igual vos también sobrado No, yo no Y Gastón que es el bajista Ese cuando se cruza Es así Uy, es mi sueño ese Es mi sueño ese Es el Sacar el mantel No, yo no No, yo no Eli Díru Díru Gracias.